¿Cómo les va? Buen día para todos, buen jueves. Vamos a arrancar con un clásico del mes de diciembre. Hay muchos clásicos de diciembre, obviamente. Un mes que además de ser el último mes del año incluye, bueno, un cierre, las fiestas, en fin. Pero, digo, el clásico nuestro es este pedido o planteo de algún bono o un extra del fin de año. Una gratificación, le llaman a algunos, llámenle como quiera, pero en definitiva es un dinero extra al bolsillo. A eso me refiero. Y ya, por supuesto, no podía ser de otra manera, gremios y organizaciones sociales de base están reclamando. De hecho, recién lo cronicaba Silvina en su informe sobre el tema del tránsito. Hoy habrá protestas también, como las hubo y como las va a seguir habiendo, de organizaciones sociales, fuerzas políticas y demás, en reclamo justamente de recomposición de bolsones y demás. Bueno, a ver, esto se da en un contexto donde la economía está creciendo un 10%. Claro, un 10% cuando el año pasado cayó prácticamente lo mismo. O sea, estamos volviendo a la prepandemia, que no es menor, digo, pero recordemos que antes de la pandemia estábamos en crisis, con lo cual, veamos, es una buena noticia, digo, pero hay que ponerlo en contexto. La pobreza es más del 40%, con lo cual es lógico que haya reclamos, por supuesto. Y hay un dato extra que no es menor, se cumplen 20 años de una efeméride muy sensible y muy dramática, como fue el estallido social del año 2001. Todo ese combo lleva a que tengamos un fin de año ciertamente particular, ¿no? Bueno, vamos a avanzar ahí, ahí, hasta ahora. Lo que hay, lo único que hay hasta ahora es el bono de 8.000 pesos para beneficiarios y potenciar trabajo. Son un millón y medio de trabajadores más o menos. Se está esperando algún otro anuncio. Me parece que el gobierno está midiendo los tiempos también, ¿no? Quizá para la asignación universal por hijo y probablemente para los beneficiarios de jubilados que cobran la mínima. Pero no está, todavía no hay nada al respecto. Hay que ir viendo en función del avance de los días. Hay que tener en cuenta también, digo, que además del reclamo de las organizaciones de base, está la siguiente, por favor, el tema de los gremios. Están reclamando también un extra, como es un clásico también, ¿no? Cierro del año, algún plus navideño, algún extra. Algunos piden más, otros menos. Nos hemos focalizado en el gremio de comercio, que es el más importante, digo, por la rama de actividad y por la cantidad de trabajadores que nuclea. Son más de un millón de trabajadores que están en ese convenio colectivo. El gremio de comercio está pidiendo 12 mil pesos de sueldo de extra o de un bono por única vez, un no remunerativo por única vez. El año pasado le dieron 8 mil. Recuerda que el año pasado el comercio estaba por el piso, ahora está queriendo asomar la cabeza recién. Vamos a ver si le dan. Recordemos que no todos los comercios están en condiciones, ¿no? El gremio de comercio incluye supermercados, por ejemplo, que tienen la espalda, hasta un comercio pequeño que tiene un empleado. No es lo mismo uno que otro, ¿no? Bueno, y vamos a cerrar con este gráfico, que como para darle un marco, un contexto a ver a dónde estamos parados. Fíjense qué interesante que es mostrar esto. El gobierno dijo, este año los salarios tienen que ganarle a la inflación, tienen que recuperar el poder adquisitivo perdido, por lo menos parte, porque viene perdido en los últimos tres años. ¿Qué ocurrió o qué ha venido a ocurrir hasta septiembre? Que es el último dato disponible de INDEC. Fíjense esta disparidad que creo que marca un poco la dura realidad argentina. Los salarios del sector privado registrado, donde están los convenios colectivos de trabajo, subían un 55,2% septiembre contra septiembre del año pasado. Ahí hay que decir que los porcentajes muchas veces esconden muchas inequidades, porque, no sé, por ejemplo, el sueldo de los bancarios no es lo mismo que el sueldo del comercio, por ejemplo. Quizá el comercio incluso hasta subió más que los bancarios, pero tienen un sueldo mucho más alto los bancarios. Recuerden que el bono que cobraron los bancarios por el día del banco puede decir mil pesos, el mínimo, y el comercio está pidiendo un extra de 12.000. O sea, fíjense por ahí que estos porcentajes esconden situaciones diferentes. Los públicos, sector público 55,9. O sea, hasta ahí le venían ganando la inflación, por lo menos hasta septiembre. La inflación sigue acelerando, convengamos, ¿no? Pero fíjense este detalle, y con esto cierro, que es un poco la foto, que es la dura realidad argentina. El 40% de los trabajadores argentinos está en la informalidad. Fíjense cuánto subió el ingreso de los trabajadores informales septiembre de este año contra septiembre del año pasado. 33,8. O sea, 20 puntos porcentuales por debajo de la inflación. O sea, en definitiva, los trabajadores que están registrados, sindicalizados, tienen buenos aumentos y los que no, lamentablemente, no.